. . Hola Matías. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Los novios! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué vivan los novios! ¡Qué lindo los novios, recién casados! Qué lindo, mirá, bienvenido. Y ella trajo la venta. Bienvenida la novia. Qué lindo. Cuando se casó, ¿así se vistió? No, de largo. Perfecto, ¿cuánto hace que se casó? Tres años. ¿Y convivencia? Un año antes. Ah, hicieron concubinato un año. Perfecto, ¿cómo le va? Impresionante, qué lindo el luqueo. Señoras y señores, van a ser... Uy, qué temazo, por Dios, me encanta. ¿Cómo estamos con la música de los 60? Es re divertida, la verdad que los ensayos fueron los menos comprimidos de todos. ¿Puede ser que ustedes, las chicas más modernas, nos tomen en joda lo de los 60? Bueno, como dice usted, no nos joda bien, no digo esto, escucháme. No, al contrario, en qué casamiento, en qué fiesta no pasa un tema de estos. Exactamente, totalmente. Estamos presentes siempre nosotros. Y ahí salimos dos a bailar. Vamos todavía. Bueno, señoras y señores. ¿La moto queda prendida la moto? ¿La podemos apagar? Queda prendida. Hay un humo acá en la vista, señoras y señores. Vamos a volar. Chicos, bueno. Vamos. Los 60. Una moto espectacular. Divina. Un scooter, en realidad, ¿no? Me encanta esta moto espectacular, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Hola. Hola. Flavio, felicitaciones. Me encanta. Con el mapa Italia adelante, una ciambreta alucinante. Ah, una ciambreta. Alucinante. Felicitaciones. Bueno. Señores, vamos. Ubicados. Se viene el tema. De Palito Ortega. Media novia. Yo no quiero media novia. Divina. Señores, señores. Estos temas los teníamos todos. No sé cómo los sacamos, ¿no? Yo no los tengo. Media novia. De Palito Ortega. Música de los años 60. Bailan Matías Ayago, Celina Rucci. Última pareja que baila esta noche. Se viene el momento de la definición. Música maestro. Vamos. Vamos, Celina. Vamos. Matías, che. ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso! 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 Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar yo te espero a la salida es cuando llega tu papá. ¡Eso! ¡Eso! Yo no quiero media novia. ¡Eso! Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo. Cuando he logrado estar contigo te puedes tanto esperar. Yo le doy plata a tu hermano pero él nunca se va. Yo no quiero media novia. 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 Novia entera quiero yo. ¡Eso! 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 Si tú no te decides pronto yo ya me voy a cansar y como tu hermana vieja solterona quedarás. Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo. Yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo. ¡Eso! 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 ¡Anda muy bueno! Señores, Matías, allá con Celina Rucci. ¡Adiós! Siguen con la ciambrita. ¡Lleva la voz, Marcelo! ¡Lleva la voz! ¡Anda, no, 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 no! Yo una vez me caí... ¡No, no, no! ¡Lleva la ciambrita! Señores, vamos a ver el puntaje del jurado. Democlando por un sueño para Celina y para Matías. Arrancamos con la señora Graciela Alfano. ¡Suscríbete al canal!